Bienvenido a Elocuencia, tu canal de cultura y entretenimiento El mal aliento es uno de los olores más molestos para los demás Por suerte existen remedios caseros muy prácticos y fáciles de realizar que os explicaré en el siguiente vídeo para que vuestra calidad de vida social mejore Primero, el perejil contiene clorofila que es realmente buena para el mal aliento Toma un puñado de hojas de perejil fresco y sumérgelas en vinagre Másticalas por un minuto Si dispones de tiempo, puedes preparar jugo triturando las hojas de perejil con la ayuda de una licuadora Las hojas de perejil también te ayudarán con la digestión ya que reduce la producción de gas intestinal Segundo, el limón se ha utilizado durante generaciones El alto contenido de ácido en este cítrico impedirá el incremento de bacterias en la lengua y en las encías Combina una cucharada de jugo de limón en una taza de agua y enjuaga bien tu boca Puedes incluso hacer una mezcla de sal, limón y agua para enjuagarte la boca antes de ir a la cama Tercero, como remedio el jengibre generalmente se utiliza para ayudar con problemas estomacales y virales Sin embargo, al molerlo y después mezclarlo con un poco de limón y agua tibia tendrás una pasta de dientes completamente natural y de la mejor calidad que te ayudará a mantener el mal aliento a raya durante todo el día Cuarto, el bicarbonato de sodio a la hora de cepillarse los dientes es muy efectivo en lo que se refiere a la eliminación del olor bucal Te ayudará en la reducción de la acidez en la boca y no permitirá que las bacterias se expandan en la lengua Incluso puedes hacer gárgaras con el bicarbonato de sodio disuelto en agua tibia Esto eliminará las bacterias que son la principal causa del mal olor Quinto, el agua es esencial para mantener el aliento fresco Después de comer, una buena idea es hacer buches con agua por unos cuantos segundos Esto actuará como un enjuague natural y debilitará las partículas de alimentos atrapados en el interior de los dientes Cuanto más limpia tengamos la boca, menos posibilidades habrá de que las bacterias se reproduzcan en ellas Si deseas ver más vídeos del canal, suscríbete y puntúalo dándole a me gusta Además, puedes compartir tus ideas con nosotros para nuevos vídeos Gracias y hasta el próximo